Ahora con la reforma de Obamacare, todos debemos tener un plan médico. Pero si usted no califica o no puede pagar los altos costos, Florida Health Solutions sigue siendo su mejor opción. Con planes individuales desde solo 76 dólares al mes y de familia desde 148. Además, consultas médicas con solo 5 dólares de copago y mucho más. Llama ahora mismo al número que está en pantalla y entérate por qué. Yo con Florida. Yo con Florida. Y tú?